Música Estamos realizando fogueos con los diferentes profes de la escuela de voleibol. La idea principal de Inderba es que se complemente el estudio con la actividad física, para que tengan su mente ocupada, para que pasen un rato agradable, lúdico, formativo, que se olviden un poco de las tareas mientras vienen a jugar un rato, a aprender ese hermoso deporte. Agradecimiento a Inderba por estos espacios, agradecimiento a la Junta de Acción Comunal de Valbarrio Palmira, a los coordinadores de Inderba, a su director, agradecimiento por todo eso que están haciendo por la comunidad, fomentando el deporte desde la base, para que los barramejos aprovechemos todas las escuelas deportivas que nos está ofreciendo Inderba. Música Música